USCIS acaba de publicar la guía para el nuevo Parole in Place. Vámonos a la computadora porque te lo voy a leer. El día de hoy, USCIS acaba de publicar la guía de presentación de peticiones para mantener las familias unidas. Así es como le llaman al nuevo programa. Primero que nada, como ya sabemos, el 19 de agosto, USCIS comenzará a aceptar estas solicitudes para el nuevo Parole in Place. Pero en esta notificación nos dicen el formulario que se va a agregar como parte de este proceso. Es el formulario I-131-F. Esta será una solicitud de permiso de permanencia temporal en el país para ciertos no ciudadanos que son esposos o esposas de ciudadanos o hijastros de ciudadanos estadounidenses. Ciertas personas van a calificar. Obviamente nos dicen que hay requisitos de elegibilidad. Recalcan que el formulario I-131-F no está disponible todavía hasta el lunes, agosto 19. Recalcan que el formulario I-31-F no está disponible todavía en la página de USCIS.gov. Pero que va a estar disponible en agosto, agosto 19, que viene siendo el lunes. Nos recalcan que no debemos de meter ninguna solicitud antes de agosto 19. Así que ten eso en mente, no te aboraces. Nos comparten que publicarán una guía de presentación del formulario I-131-F en inglés. Bajo la página de Manteniendo a las Familias Unidas, que viene siendo un link nuevo que acaba de agregar USCIS a su página web. Este link viene siendo básicamente esta donde nos han estado publicando todos los updates hasta ahorita. Así que la van a agregar aquí probablemente. Nos avisan que esta guía ayudará a las personas a que se preparen para presentar esta petición de PIP a través de un proceso en línea. Eso quiere decir que tú ahorita lo que debes de hacer es una cuenta de MyUVCIS. Y nos dicen que han agregado preguntas claves acerca de este proceso y en los próximos días nos van a dar a conocer esa información en una notificación del registro federal, el Federal Registry. Solo estará disponible en línea. Cada peticionario, incluso los menores de edad, deben presentar el formulario I-131-F por separado. Así que deben de crear una cuenta de MyUVCIS en línea y ahorita te voy a enseñar cómo. Por último, nos dicen que nos protejamos de estafas, que hay muchas personas que van a estar tratando de tomar ventaja de este programa. Personas que se pueden hacer pasar por un oficial de gobierno para agarrar tu información. Sitios web fraudulentos. Gente pidiéndote tu dinero por teléfono y eso absolutamente no va a ser parte de este proceso. Así que ten mucho cuidado. Por último, nos piden que tengamos cuidado con esos notarios o con esas personas que ofrecen servicios migratorios y consejo legal sin tener la autorización de hacerlo. En Estados Unidos, un notario público no está autorizado para brindarle ningún servicio legal relacionado con los beneficios de inmigración. Antes de enseñarte cómo crear tu cuenta en MyUVCIS.com, te quiero enseñar que aquí en el enlace de mi bio, y te lleva a muchos botones. Hay uno que está específico de Parole in Place porque voy a tener una Zoom call este lunes, después de las 5 p.m. central, para dar ideas muy creativas de cómo vas a agarrar tú tu evidencia. Yo sé que a muchas personas se les cierra el mundo, así que no importa dónde tú vas a ir a agarrar tu servicio. Yo lo que quiero es informarte cómo agarrar tu evidencia si es que tú eres elegible para este servicio. Obviamente yo te aconsejo que el único persona que te puede dar consejo legal es un abogado, ¿verdad? Si tú quieres saber si eres en verdad elegible, si tú quieres saber si tienes algún tipo de problema que te impida aplicar para este programa, ves con un abogado y consulta. Pero, ojo, hay muchos abogados que van a estar cobrando cantidades ridículas para este programa, y no es necesario pagar tanto dinero para tener un servicio de calidad. Hay agencias, hay organizaciones que se dedican a esto, a ayudar a nuestra comunidad de inmigrantes sin sacarnos un ojo de la cara. Así que, si tú quieres información sobre todos esos recursos, yo te invito a que llegues aquí. Vamos a estar hablando en esta Zoom call acerca de evidencia, ideas creativas para poder juntar esa evidencia, acerca de los requisitos que nos están pidiendo en las guidelines, las instrucciones. Y también voy a estar compartiendo recursos sobre agencias que ofrecen servicios de calidad y profesionales a bajos costos, sin necesidad de pagar miles y miles de dólares por un proceso que no vale ese dinero. Recuerda, si un abogado te está cobrando miles y miles de dólares por el Parolin Place, no se bebe. Hay opciones, hay opciones de organizaciones no lucrativas, hay agencias profesionales que se dedican a estos servicios. Así que, por favor, una, ten cuidado donde mandas tus documentos, tu información. Tiene que ser un lugar de confianza bueno que tú sepas que es profesional. Pero también ten cuidado con esos precios. No hay necesidad de sacarte un ojo de la cara para poder calificar. Si tú ya calificas para esto, you either qualify or you don't. Period. No necesitas tener el abogado más caro del mundo para calificar. Así que ves y suscríbete para recibir las notificaciones sobre este Zoom call que vamos a tener. Ahora sí, para crear una cuenta en MyUSCIS, vas a hacer esto. Voy a dejar este link en mi Instagram Stories. Como siempre, les comparto todos los enlaces en esas Instagram Stories para que tú nada más le hagas clic y puedes ir a la página correcta. La página es myaccount.uscis.gov. Asegúrate que tiene GOV. Vas a poner tu correo electrónico y submit. Vas a ir ese correo electrónico y vas a seguir las instrucciones que te dan en ese enlace. Automáticamente te van a mandar un correo electrónico al email que acabas de ingresar y le vas a hacer clic en el link y seguir esas instrucciones. Ahora sí, vas a leer esos términos de condiciones para poder usar el software de USCIS. Después de que lo leas, obviamente le tienes que poner I agree. Vas a hacer una contraseña. Luego de que confirmas tu contraseña aquí abajito, le pones submit. El sistema te pide que elijas un sistema de verificación, así que yo lo voy a poner por correo electrónico, pero también puede ser por texto. Y luego te cae esta verificación y vas a poner tu código de verificación que está aquí. Vas a agarrar el código de verificación y lo vas a poner aquí y luego le pones submit. Y luego le pones continue y te manda unas preguntas de seguridad. De esos, por ejemplo, si se te olvida tu contraseña o X cosas, así que elige todo esto. Y luego le vas a poner finish. Y listo, una vez que terminas esos pasos, tienes tu nueva cuenta en My USCIS. Y con eso vas a poder meter un formulario en línea. No se te olvide meterte en nuestro grupito, se llama Spanglish Dreamers, en el Face. Y también te recomiendo que me sigas en Instagram. En Instagram Stories les pongo chingo de recursos importantes. Cuando le haces clic aquí, donde dice guía de presentación para formulario I-131-F, te lleva a esta página. Me encanta porque fueron muy detallados aquí en todas las notas e instrucciones que debemos de saber. Este proceso va a ser en línea y la verdad no se ve nada complicado. Lo más complicado va a ser tener la evidencia y poder demostrar que hemos estado aquí los 10 años y calificamos para este programa. Así que de eso también se va a tratar el Zoom call del lunes que voy a tener después de las 5 p.m. Central Time. So if you want to be part of it, yo te invito a que le hagas clic en el enlace de mi video para que te agregues y te suscribas. Cuando le haces clic en el enlace de mi video, te va a llevar aquí todos estos botoncitos. Aquí es donde debes hacerte subscribe si quieres recibir información para ese Zoom meeting que voy a tener el lunes a las 5 p.m. Central Time. Después de las 5 p.m. Central Time. Así que aquí pon toda tu información para que recibas esa invitación. Yo te lo voy a explicar con manzanitas. UBCIS va a tener dos public forums el lunes y yo voy a estar acudiendo para aprender y saber más exactamente de lo que se están refiriendo. Después de esta, el lunes, después de las 5 p.m. Central Time, yo les voy a pasar toda la información que aprenda, pero con manzanitas. Así que asegúrate que te haces subscribe si tú quieres que yo te explique, que te dé ideas creativas de cómo juntar tu evidencia.